Hola como están yo soy Kenya de Ricos Momentos y Más Hoy vamos a hacer este bonito moño El material que vamos a ocupar se los voy a dejar escrito en la cajita de información Esto es lo que vamos a ocupar Un listón color negro de 4 cm de ancho por 104 cm de ancho Un listón color rosa de 2,5 cm de ancho por 104 cm de largo Un listón pequeño color negro de 1 cm de ancho por 9,5 cm de largo Un molde de cartón de 14 cm de ancho por 20 cm de largo Un broche para nuestro moño y dos broches más para sostener lo que es nuestro listón Abuja, hilo, tijeras, encendedor y silicón Yo aquí tengo mi molde, es de 14 cm de ancho por 20 cm de largo Tiene una apertura de 1 cm de ancho por 14 cm de largo Vamos a comenzar por pasar el encendedor en nuestro listón de esta forma Lo vamos a hacer para evitar que nuestro moño se vaya a deshilar Vamos a hacerlo con todos nuestros listones Después de eso vamos a acomodar de esta forma el listón color de rosa Encima del color negro De esta forma en medio Que quede un poquito de color negro a los lados Lo más parejo posible Lo vamos a poner de esta forma a una orilla sobre nuestro molde Y vamos a poner un broche para sostenerlo Hay que acomodarlo muy bien para que quede lo más parejo posible Ponemos nuestro broche Después de eso vamos a dar primero media vuelta Tratando de acomodarlo lo mejor posible de esta forma Y vamos a dar lo que es una vuelta completa Cualquier duda que tengan por favor me dicen Aquí estoy dando ya una vuelta completa Hay que acomodar bien nuestro listón de esta forma Que quede en medio del color negro Cualquier duda que tengan por favor me dicen También pueden hacer cualquier combinación de color Y estampados también Yo aquí estoy dando una vuelta más completa Igual acomodando nuestro listón para evitar que se nos vaya a mover Y vamos a terminar con media vuelta Vamos a poner nuevamente aquí un broche para sostenerlo Y evitar que se vaya a mover Después de eso vamos a pasar nuestra boja y nuestro hilo Por el medio de la apertura que tiene nuestro molde De esta forma lo vamos a pasar Con este tipo de moldes sus moños quedan perfectos Quedan parejos Yo voy a pasar la boja y el hilo Como les digo pueden hacer cualquier combinación de colores Pueden combinarlos, pueden hacer estampados diferentes Yo aquí sigo pasando la boja y el hilo Si Dios lo permite la próxima semana ya tendremos lo que es nuestras diademas El próximo video si Dios lo permite será una diadema que espero les guste Yo aquí ya he terminado de pasar la boja y el hilo Voy a quitar los broches Y voy a sacar nuestro listón con mucho cuidado Este moño les va a quedar aproximadamente de 14 centímetros Yo aquí estoy terminando de sacar nuestro listón Después de que lo hemos sacado Que ya lo tenemos listo Vamos a comenzar a jalar nuestro hilo Con mucho cuidado para evitar romperlo Nos vamos a ayudar con nuestras manos Con nuestros dedos para ir dándole forma Así con mucho cuidado Ya que lo hemos fruncido Vamos a lazar Vamos a dar de 4 a 5 lazadas No se preocupen si miran su moño como deforme Como pueden ver aquí Aún no ha tomado su forma Después de que hemos lazado Vamos a rematar por detrás Con 2 o 3 nudos Pero antes vamos a acomodarlo un poco Si no quieren que se les mueva Pueden poner un poquito de silicón En el listón negro Y poner encima el listón color de rosa Pero solamente muy poquito Yo aquí estoy rematando con 2 o 3 nudos Yo a mi moño no le puse silicón al listón negro Para poner el rosa Pero como les digo Si batallan un poquito Pueden ponerle una gotita Después de eso vamos a cortar nuestro hilo Vamos a dar un poquito de forma a nuestro moño Lo vamos a voltear Para poner lo que es nuestro broche Yo aquí estoy poniendo un poco de silicón Sobre la espalda de nuestro broche El silicón que yo uso Es un silicón resistente al agua Y seca muy rápido Lo voy a poner de esta forma Voy a presionar un poco Después de eso Voy a abrir un poquito Lo que es nuestro broche Y voy a poner una gota de silicón Como les digo El silicón que uso Seca demasiado rápido Y es muy resistente Voy a poner de esta forma El pequeño listón Voy a presionar un poco Y a la pequeña pestañita Que tiene aquí No la voy a cortar Le voy a poner un poquito De silicón nada más Y la voy a poner en medio Así nuestro moño Quedará mucho más fuerte Si gustan Puedo ponerles la foto Del silicón que uso En la pestaña de comunidad Para que miren Cuál silicón es Yo aquí estoy dando vuelta A lo que es nuestro pequeño listón Voy a poner un poquito De silicón Sobre la pestañita Que pusimos De esta forma Y voy a pegar Nuestro pequeño listón Así nuestro moño Quedará mucho más fuerte Yo aquí ya lo estoy pegando Después de eso Nuevamente voy a abrir Lo que es nuestro broche Y poner nuevamente Un poquito de silicón Para pasar completamente Lo que es el listón Cualquier duda que tengan Por favor me dicen Me dejar un mensaje Trataré de responderles Lo más pronto me sea posible Yo aquí estoy terminando De pasar el listón Presiono un poco Aquí pueden ver La pestaña que ha quedado No la voy a cortar Voy a poner un poquito De silicón Para pegarla De esta forma Como les digo Así el moño Quedará mucho más fuerte Yo aquí la estoy pegando Y presionando un poco Después de eso Acomodamos un poquito Y vamos a cortar Lo que son las orillas Del listón Para darle forma De unos piquitos Yo aquí voy a comenzar A cortar Para formar los piquitos De esta forma Y volvamos a hacer Con la listón Color de rosa Como les dije Pueden hacer La combinación Que les guste Pueden combinar colores Pueden combinar estampados Yo aquí voy a cortar El otro lado Igual para formar Unos pequeños piquitos Cualquier duda Que tengan Por favor Me dicen Aquí pueden ver Que me ha quedado Un poquito más grande El color negro No hay problema Podemos cortarlo nuevamente Solo un poco Y ya ha quedado Vamos a pasar El fuego del encendedor Para evitar Que se vaya a deshilar Lo que es nuestro moño Después de eso Ya solamente queda Acomodarlo Y darle forma Así es como ha quedado Espero les haya gustado Este video Si eres nuevo A mi canal Por favor Suscríbete Me ayudarás muchísimo Y nos miramos El próximo viernes Con un video más Que si Dios lo permite Será una diadema Que tengan un bonito día Muchísimas gracias A todos Adiós